Señal directa. Continuamos y continuamos para platicar. Me atrevo a decir que es una de las colonias más bonitas de Guadalajara, la colonia americana, también una de las más cotizadas, por cierto, y en la que se han realizado diversas obras, pero que luego dejan mal paradas a las autoridades y muy inconformes a los vecinos por la manera como se realizan. Agradecemos el que nos acompañe, Sergio Alberto Ruedas de Peda, vecino justamente de esta colonia. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias, gracias por haber atendido ayer la invitación a la reunión que tuvimos con las autoridades del ayuntamiento y por este espacio el día de hoy. En principio, digo, para irnos un poquito hacia atrás, estaban inconformes porque de nueva cuenta lo que más olvidaron las autoridades fue socializar este proyecto, ¿no? Este nuevo proyecto sobre López Cotilla. Exactamente, ¿no? Más que haber una inconformidad en sí sobre la obra, las molestias y dudas que surgieron, fue por esta falta de acercamiento por parte de las autoridades, del ayuntamiento en particular, hacia los vecinos para socializar el proyecto, para saber de qué se trataba, duración, etapas, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esta ausencia del ayuntamiento, desde los vecinos buscamos convocar a una reunión que sucedió el día de ayer en el Auditorio de la Alianza Francesa y, bueno, pues ya hubo avances, hubo comunicación, se disiparon dudas, se generaron compromisos y, pues bueno, sigue la obra, ¿no? ¿Qué les dijeron las autoridades para que ustedes, los vecinos, quedaran tranquilos? Mira, desde antes de la reunión se hizo, se levantaron una serie de dudas, ¿no? Se hizo como este trabajo de socializar las inquietudes entre los vecinos para enviárselas con anticipación a las autoridades y ya llegaron respondiendo más que generar un ejercicio, una reunión donde surgieran todas las preguntas, ¿no? Entonces ya nos mostraron todo el proyecto, en qué consistían, diseño, nos mostraron las imágenes de cómo iba a ser el proyecto y cada institución fue hablando de las dudas que le tocaba responder. Entonces, la conclusión de la reunión fue bastante positiva porque sí se disiparon las dudas. Obviamente ya quedan dudas en particular que ya se abrieron los canales de comunicación para que se resuelvan en inmediato, pero la verdad es que, digo, fue una reunión muy buena. Sergio, ¿a ustedes sí les late lo que se está haciendo, por ejemplo, en algunas arterias de esta colonia americana? Yo me diría, por ejemplo, a la primera etapa que incluso correspondió a la anterior administración municipal cuando ahí en la calle López Cotilla, bueno, decidieron volver zona 30, pero colocaron unos muros así muy extraños para inhibir el paso de los automotores que ahora invaden más bien o invadían porque ya les pusieron otro obstáculo la ciclovía. ¿Les agrada lo que se está haciendo de toda esta zona? Obviamente siempre hay opiniones encontradas. Sobre todo el tema de la movilidad es muy polémico no solo en la colonia americana, sino en toda la ciudad. Hay quien está a favor, quien está en contra. Digo, nos comentaba Mario Silva que todavía, por ejemplo, ellos no recibían la obra del tramo López Cotilla de Luis Pérez Verdía a Chapultepec. Uno de los casos era que la altura de los reductores de velocidad, por ejemplo, no era la adecuada. El proyecto quedaron más altos, en fin. ¿Quedaron más altos? Sí, quedaron más altos. En realidad, para ya, digamos, que el gobierno ya de lo que hay definitivo a la obra necesitan reducir la altura de los reductores de velocidad según nos platicó Mario. Pero, pues, es... Por lo menos son obras que ya están más incluyentes, pues, ¿no? O sea, ya tenemos tres actores de la movilidad ahí con su espacio bien definido, ¿no? O sea, banquetes más amplios para los petones y de buena calidad, ¿no? Porque sí, eso, digo, se agradece que ya las banquetes en algunas cuadras sí eran como a veces intransitables. Ya, bueno, van a estar amplias. Los autos van a tener su espacio. Las bicicletas van a tener su espacio también separado. Creo que, pues, eso está padre. Se necesita cada vez, deberás, incluir a todos los actores de la movilidad en este tema en particular. Creo que es positivo, pues, ¿no? Va a haber siempre quién está en contra, quién a favor, este... Pero, bueno, así va a ser siempre. Oye, Sergio Alberto Rueda, platícale a nuestra audiencia, por favor, ¿cuál es la obra en concreto? Porque estamos hablando de una ampliación, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la obra que está en estos momentos? ¿Qué les faltó socializar? Y sobre todo, estaba viendo aquí una información que mandaste, si les dieron a conocer el proyecto ejecutivo en su totalidad. Bueno, la obra que están ejecutando en este momento ahorita es la continuación de este proyecto, este corredor López-Cotilla que va desde Luis Pérez Verdía hasta el Parque Rojo y en este momento está el tramo desde Chapultepec hasta Robles Gil. ¿Qué fue lo que nos molestó? Bueno, sale en prensa el día sábado de la semana pasada la noticia de que a partir del domingo iba a existir un cierre y el lunes empezaban las obras. Entonces, eso provocó que nos alertáramos los vecinos y empezáramos a socializar esta noticia. El día lunes pasa gente de Procesos Ciudadanos a avisarnos, a decirnos que el día lunes en la noche cerraban la calle, el martes empezaban las obras, que iban a cambiar carpeta asfáltica, iban a remodelar banquete, se iba a ver ciclovía y para concluir, bueno, tienen alguna duda y pues claro, ¿no? Tenemos todas las dudas, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que surge esto de la reunión que les decía. Entonces, las inconformidades van desde ahí, pues, ¿no? O sea, que no hay una antelación suficiente para que vecinos, comerciantes puedan prevenirse y actuar y tomar medidas para convivir con la obra, vaya, ¿no? Sobre todo en particular, esa fue como la primer molestia inicial que provocó esto, que si haces con antelación un mes antes o hasta dos semanas antes, socializas bien la obra, se habla con los vecinos de las obras, pues bueno, se disipan todas estas dudas y molestias y al contrario, ¿no? Se agradece. El comerciante avisa a sus clientes, el que vive en esta área, bueno, pues se encuentra dónde va a dejar el automóvil mientras no pueda tener acceso, etcétera, ¿no? De acuerdo, sí. Bien, oye, yo me iría también en otro sentido. ¿Cómo aprecian ustedes lo que está sucediendo en esta colonia? Que insisto, bueno, sí, las autoridades están volteando para llevar a cabo obras y demás, pero a la parte también están viendo los particulares, los constructores, los desarrolladores y les comienzan a llevar cada vez más obra vertical, cada vez más edificios que al final, pues también les van a saturar ahí todas las arterias y saturar los servicios en lo general. Claro, este, bueno, como comentabas al principio, pues es una zona muy cotizada de repente, pues los desarrollos son, pues si bien necesarios, quizá no en el momento ni en el contexto apropiado, en lo particular, yo sí siento que la ciudad y esa zona no cuenta con la infraestructura necesaria para recibir desarrollos verticales. Y bueno, ya es entrar en otros temas, de repente sí, los permisos están dados, si violan las construcciones, ahora sí, ¿no? En fin, ya son temas como bien, bien complicados, ¿no? Si hay, ¿no? Mochadas y demás, ya la verdad es que yo ignoro y no tengo en este momento como la información para defender estos argumentos, pero bueno, en general, más lo que ocupa el espacio público, pues es bueno, ¿no? es una zona en la que convergen ahora sí arte, cultura, política, en fin, diversos actores de la sociedad convergen en esta colonia y es muy interesante, pues, ¿no? O sea, y bueno, pues tiene sus pros y sus contras, claro, ¿no? Que sea de esta naturaleza la colonia, pero pues sí, es una de las más bonitas eso que... Para quienes nos están siguiendo en radio, decir que nuestro invitado, quien es habitante de esta colonia, Sergio Alberto Rueda, es muy joven y él ha acabado de decir hace unos momentos que puede haber opiniones encontradas en torno a esta zona. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque hemos tenido oportunidad de platicar, José Ángel, en nuestros diferentes espacios informativos, aparte de con nuestro invitado de hoy, con otros colonos y tienen versiones distintas, por ejemplo, hubo una oposición muy fuerte, muy, muy fuerte, desde la administración de Alfonso Petersen, precisamente con estos edificios de horizontes Chapultepec, no se pudo dar marcha atrás, por ejemplo. Y luego se le da otra manita de gato o otro zarpazo a esta zona con Chapultepec, precisamente con Petersen, después con el ingeniero Ramiro Hernández, quien también el ingeniero Ramiro Hernández arregló unas banquetas que estaban espantosas y las dejó maravillosas y otra vez MS vuelve a banquetas y a esta ampliación de la que nos vienes hoy a hablar. ¿Qué estaba tan, perdón el término, ¿qué estaba tan jodido Chapultepec para que nunca terminen? No ha habido una administración que no le ponga un peso. No, no ha habido obras de Chapultepec que renuevan y a la siguiente administración vuelven a la edad del mismo piso y lo vuelven a poner, ¿no? Exacto. Digo, no sé si sea porque están mal realizadas las obras o esto. Hay otras, creo que además de Chapultepec y Vallarta y La Paz y López Cotilla, bueno, la colonia americana tiene otros, o Pedro Moreno que también recientemente fue renovado, ¿no? O sea, hace falta sí atender otras cosas de la colonia. Hay zonas muy bonitas y otras sí que sí les hace falta todavía otra manita de gato. ¿No aprovecharon ustedes la reunión con las autoridades como para entregarles alguna cartita al niño Dios pidiéndoles algunas otras obras? Yo en ese sentido sí orienté la... porque a mí me tocó ser el moderador de la reunión acotarla únicamente a la obra en particular, ¿no? O sea, de repente sí empezaron a hablar es que de la ciclovía de La Paz y López Cidad no es el tema, no es el momento. Si quieren tratarlos ya saben con quién. Que en ese sentido fue otro de los objetivos de la obra, pues, ¿no? O sea, sentar un antecedente de cómo gestionar las cosas y no solo para la colonia americana sino, o sea, la intención es que se replique esto en otras colonias, pues. O sea, en una semana afortunadamente todos pudieron pero tuve convocados a gente de obras públicas, dirección de proyectos del espacio público, procesos ciudadanos, gestión de movilidad, medio ambiente, servicios municipales, de la comisaría de Guadalajara, de participación ciudadana. O sea, se puede tener esta comunicación y contacto con las autoridades y solventar los problemas y sobre todo que esta administración le apuesta mucho a la participación ciudadana y bueno, pues, este es un ejemplo claro de que se puede, pues, ¿no? y coincidimos con eso de que a partir de la participación ciudadana es como se van construyendo las comunidades y se va haciendo la ciudad que todos queremos ahora sí, pues, ¿no? Entonces, sí, pues, esa fue también como otro lado de, otro lado, otra intención de esta reunión, ¿no? Sergio Alberto Rueda, vía Twitter, te hacen algunas preguntas, algunas sugerencias, saludos, Edgar Enríquez, dice, José, el entrevistado en concreto, ¿estás a favor o en contra de la obra? Así, te lo pregunta. Y dos, Sergio Morales, saludos, Sergio, dice, otra obra inconclusa es la remodelación del Parque Revolución en calle López Cotilla, no se realizó y, Sergio, igual que le decimos al invitado, administraciones, varias administraciones vienen, vemos que les ponen pesos a este parque y nomás no terminan o no nos dejan satisfechos, ¿qué ocurre? Este, bueno, la primera pregunta, yo estoy a favor de las obras, por supuesto, ¿no? Digo, desde un principio lo dije, nunca la intención fue oponerse. Pero avisen. Pero avisen, exacto, ¿no? Ahora sí, como dicen, avísenme. Yo estoy a favor, bienvenida a la obra, como dije, es importante ahí integrar como a los actores de la movilidad en lo que compete en el espacio de la calle. Y sí, está al lado la otra obra del Parque Rojo, precisamente ayer estábamos, estaba comiendo enfrente del expiatorio y se acercó una señora que estaba platicando con Crista Soto, estaba comiendo con Crista Soto quien es la presidenta del Consejo Ciudadano de la Colonia Americana y curiosamente nos acercó una señora que está gestionando ella este tema de la obra del Parque Rojo porque el proyecto original contempla cambio de pavimento, o sea, cemento pues, y que ahora van a ser fresados, es decir, chapopote. Entonces ella está organizando con otros vecinos para que respeten el proyecto original, ¿no? Entonces, bueno, a mí me tocó trabajar ahora sí que mi cachito de calle y mi cachito de colonia que es inmediato para mí y hay otros actores también dentro de la colonia que bueno, también están haciendo lo suyo en su zona y sí, pues es esta parte pues nos toca acercarnos a las autoridades y decir, oigan, si el proyecto original es así, pues respétenlo, ¿no? O sea, por favor, este, hagan bien su trabajo y nos toca ser observadores y jueces pues en ese sentido, ¿no? Así es. Pues Sergio, agradecidos por esta visita aquí a Señal Informativa. No, pues muchísimas gracias por el espacio y pues, digo, sigan el ejemplo, acérquense a las autoridades, se pueden hacer y se pueden lograr cambios, ¿no? Muy amable, Sergio Loretto Rueda. Sí. Una brevísima pausa, regresamos.